Vamos a mostrarle el resumen que ha presentado de manera oficial la Defensoría del Pueblo con relación a personas fallecidas, heridos, detenidos durante los conflictos en todo el país. La Defensoría del Pueblo realizó un informe sobre la afectación a derechos en conflicto de elecciones 2019, donde identificó a personas resestadas y aprendidas desde el 24 de octubre al 20 de noviembre de la presente gestión, además de realizar el registro de la cantidad de heridos y fallecidos. Según el informe de la Defensoría, por ejemplo, se registró 55 detenidos, 783 heridos y 32 fallecidos a nivel nacional, contanto con los de Sencata. Así también informó que la cifra de detenidos que se registró llegó a un total de 1.383. Actualmente los detenidos son 55. Así también informó que los heridos que se registraron por género son en el sexo femenino, 88, masculino 695. Pero dentro de los conflictos también se afectó a diferentes grupos de la sociedad, por ejemplo, adultos mayores, que se registra a 12 personas, niña, niño, adolescente 19, personas con discapacidad 2 y los periodistas 8, además de los policías 12. Sin relación al grupo, 730 personas afectadas. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, este es el trabajo que ha ido desarrollando durante todo el conflicto posterior a las elecciones nacionales que se realizó al 20 de octubre.